¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos a crear unos posavasos muy veraniegos con diseño de frutas Seguro que a vosotros os quedarán genial, además son muy muy sencillos Bien, pues para comenzar yo os enseño por aquí del material que están hechos mis posavasos Yo he comprado una lámina de corcho que es muy muy baratita, creo que a mi me ha costado un euro o más o menos Y lo primero que hago es calcar la superficie de uno de mis vasos Luego solo tenemos que recortarlo, el corcho en láminas es muy flexible Así que podéis cortarlo bastante bien con el cúter o con las tijeras, como queráis Y una vez que tengamos las piezas recortadas voy a comenzar a pintar Primero voy a dibujar una rodaja de limón, así que yo voy a utilizar dos tonos de amarillo, verde limón y blanco Estas pinturas son de americana de coart y todas las tonalidades que utilizo en este tutorial las tenéis como siempre en la descripción del vídeo Entonces primero comienzo pintando el fondo de color blanco Luego una vez que se ha secado pinto el borde con un pincel fino de color amarillo Y en el interior solo tenemos que dibujar unos pequeños triángulos Luego para finalizar voy a pintar unas semillas de color verde limón Y ya lo tenemos listo Además también de la misma manera he hecho otro posavasos de una naranja Utilizando estos colores que os enseño Bien pues ahora vamos con el siguiente diseño Vamos a hacer la fruta del dragón Y como con el limón y la naranja lo primero que vamos a hacer será pintar el fondo de color blanco Y luego el borde de color rosa Para finalizar pintamos unas pequeñas semillas de color negro con un pincel fino Para hacer el posavasos de rodaja de sandía vamos a necesitar estos colores Y aquí ya veis que os muestro el posavasos pintado Pero esta vez está de color rojo Este diseño también es muy fácil, es muy parecido al anterior Porque lo siguiente que hacemos es pintar el borde de color verde Y también vamos a hacer un borde interior de color blanco Por último pintamos las semillas de color negro Ahora vamos a hacer el kiwi Este es el diseño que más me ha gustado hacer Primero pintamos el fondo de color verde claro Luego hacemos un círculo en el centro de un verde más oscuro El siguiente paso es pintar como digamos un círculo muy irregular en el centro Y con un pincel fino trazamos unas líneas desde el centro hacia el exterior Además con un pincel fino o también si quieres con un rotulador pintamos las semillas Por último y esto es ya opcional Podrías pintar los bordes de color marrón como yo estoy haciendo Y el diseño final, el último que ya hacemos A mi me encanta, es una carambola Además son muy bonitas y también se utilizan mucho para decorar Una vez que he pintado el posavasos de color verde muy clarito Estoy pintando como una especie de estrella Y por eso también se llama fruta de estrella Además si quieres para que la estrella resalte más Puedes pintar el borde de color verde como he hecho yo Luego en su interior pintamos como otra estrella más pequeña de color blanco Y dentro dibujamos las semillas Por último si quieres proteger la pintura de tus posavasos puedes utilizar un barniz Yo utilizo este barniz triple gloss también de decoart Este barniz es muy muy brillante Es casi como una resina Y lo que hago yo es no extenderlo mucho y dejar una capa gruesa De esta manera quedará como un efecto cristalizado Bueno pues espero que os haya gustado mucho este tutorial Si es así déjame tu super like y suscríbete a mi canal Para no perderte los próximos videos que tengo preparado Nos vemos muy prontito Chao